Pues estaba pensando yo, la noticia en pijama de hoy, ah sí, 90 millones se ha hecho así Porque sí, Venom, Dosler, Derby, Carnage o Habrá Matanza, como van a llamarlo aquí en España Y deciros, no decían que no queríamos ir al cine, que se iba a hundir todo, que el futuro era las plataformas Pues el mejor estreno en cines de la historia en el mes de octubre, solo superado por Joker, Joker que hizo 96 O sea, básicamente estamos hablando de que Venom, que dicen que es una mierda, que la crítica la ha puesto a parir Que la gente dice que no es ya, que no está bien, que bla bla bla, toda la mierda que queramos 90 kilos, ¿por qué? Porque la gente quiere ver algo que le divierta, quiere pasárselo bien Y va a probar, y Venom, la primera, era mala, pero divertida Resultado, 90 malditos millones, lo han hecho bien, ¿por qué? Pues porque la han vendido Igual la cosa es que lo de tener al mismo tiempo una peli en una plataforma y en el cine no funciona A Warner no le está funcionando, a Disney no le ha funcionado cuando la ha estrenado Igual, o la estrenas en un sitio o en otro puto sitio y dejas que el mundo funcione El cine no se ha hundido, sigue vivo, chicos, eso siempre mola Y que películas como Venom 2 funcionen bien y lo hagan a este nivel O sea, a ver, os lo digo, está a nivel de James Bond la nueva, está a nivel de cualquier estreno normal De hecho se come con patatas a dos estrenos Ha superado a Black Widow, ha superado mucho Y también demuestra que Sony sabe lo que hace Bueno, no lo demuestra, Sony no sabe lo que coño hace Pero realmente lo divertido es ver una película en la que nadie apostaba Una película por la que todo el mundo decía Es que esto comparado con Spiderman, comparado con la Marvel, comparado con MCU Comparado con Warner, comparado con DC, pues comparado con Cogegan, ha hecho una película chiquita, divertida, de hostias, de Venom De un personaje gracioso Probablemente sea mala, probablemente tenga un guión pésimo Hay gente que es muy atropellada Que el problema es que ha hecho en hora y media cosas que debería haber hecho mucho más tiempo No lo sé No la he visto todavía Quiero verla porque yo la primera me pareció malísima Pero como me reí, me divertí tanto La verdad es que tengo ganas de verla A mí me ganaron Por el simple ser que no se parece nada al cómic Pero intenta ser lo que es una película de serie B Y funciona, es divertida De la 2, de la 2 espero exactamente lo mismo Pero oye, recordad Que no hace falta ser una Gran mente para crear una película taquillera Solo hay que conseguir conectar con el público Y eso Marvel lo ha conseguido Warner, ¿no? Ah, bueno, ha conseguido con algunos titulitos Lo más importante es El cine sigue vivo, tíos La gente quiere ir al cine Vale, vamos a ver películas comerciales Pero oye, si hay X películas comerciales Y se viven un montón de pasta Significa ahora un montón de pasta Para hacer películas pequeñas Que también mola ver Y que no solo De plataformas de Netflix De HBO Y de estas cosas A pesar de que me encante filming No, de eso no vive el hombre Solo Al menos El friki del cine